Mi mente tiene rincones con recuerdos Son recuerdos pintados en acuarelas De como éramos, de como nos amábamos De las risas que nos provocábamos Esas sonrisas que nos repartíamos Para darnos fuerzas de amor y vida Para no perder nunca la partida Aquella vida de amor surgida Son rincones que recorro cada día Son sonrisas que me llevan cada día Son partidas de amor resumidas En pasiones y besos repartidas Éramos dos unidos en un solo amor Éramos simplemente dos locos amantes Que vivieron felices y con mucho candor Que siempre supieron ahuyentar al dolor Esos recuerdos siguen en el mismo rincón Y aparecen cada día en cada momento Y no son dolorosos al recordarlos Pues nuestra mención Pues nuestra mención fue siempre saber amarlo Son sonrisa Son rincones que recorro cada día Son sonrisas que me llegan cada día Son partidas de amor resumidas En pasiones y besos repetidas Son partidas de amor resumidas Son momentos y semanas Son sonidos son dos recuerdos pintados en acuarelas De como éramos, de como nos amábamos De como nos amábamos De las risas que nos provocábamos Rincones en mi mente ¡Gracias!